¿Qué es un micrófono? ¿Qué es un micrófono? ¿Qué es un micrófono? Son hielo con polvo mezclado y orbitan de forma líptica. Y los meteoros son meteoritos, bueno, de muy pequeños tamaños en realidad, que al atravesar la atmósfera de la Tierra no llegan a alcanzar la superficie y son las famosas estrellas fugadas. Continuando, ¿por qué estudiamos los meteoritos? Es muy importante porque parece que estudiamos por gusto, pero en realidad hoy tenemos mucha información de los meteoritos. Además de saber su historia, o sea, la historia de donde viene el meteorito y su origen, etc., también podemos conocer parte de nuestra historia. Nuestra historia, ya a nivel, no sé, de millones de años, es casi que sería uno de los pocos recursos de los cuales podemos obtener información. Y de esto, o sea, de estas dos teorías que les digo, surgen ciertas, o se pueden estudiar de ciertas maneras, ¿no? Bueno, no sé, no sé, viendo impactos y extinciones, podemos obtener información de los meteoritos. Bueno, también sirve para exploración astrobiológica, para, bueno, nos da información planetaria, eso lo vamos a ver porque, por suerte, también tenemos meteoritos de origen marciano, de origen lunar, y podemos obtener información del planeta sin tener que viajar hasta ahí. Bueno, nos van a dar información de lo que sería el inicio del sistema solar, de nuestro sistema solar, y ya vamos a ver por qué un poquito de cada cosa, ¿sí? Bastante general, así no se aburren tanto. Bueno, así a grandes rangos podemos decir que los meteoritos son asteroidales, ¿sí? Bueno, que tienen su origen de asteroides, ¿sí? O de polvo interplanetario y los planetarios, ¿sí? Los meteoritos planetarios únicamente tenemos nosotros, marcianos y lunar. Bueno, definamos entonces que es un asteroide que acabamos de decir que es uno de los proveedores de meteoritos más importantes, ¿sí? Bueno, es un cuerpo relativamente pequeño, relativamente pequeño llega a alcanzar mil kilómetros, o sea, la idea es que no es un planeta o no es un embrión planetario. Esa es la idea, por eso dicen menos de mil kilómetros, pero chiquito. Bueno, la gran mayoría de los asteroides en nuestro sistema solar circulan alrededor del Sol, ¿sí? Orbitan alrededor del Sol y los encontramos en el cinturón de asteroides y mucho más alejado en el cinturón de Kulka. Bueno, es importante entender que el cinturón de asteroides no es como nos enseñaron, de que uno entra ahí, está lleno de bloques y cuerpos gravitando ahí, simplemente, o sea, entre cada asteroide que orbita en el cinturón tal vez hay miles de kilómetros, o sea, que si entramos al cinturón de asteroides, a lo sumo llegaremos a ver un asteroide, ¿sí? Eso quería que sepan. Entonces, no es tan común que hayan impactos entre ellos y generen meteoritos, o sea, implican muchos procesos. Bueno, los asteroides más conocidos son las imágenes más bonitas que encontraron. Ceres es el más grande, que es, hoy considero un planeta nano, Pesta es otro, estos son los diámetros de los cuerpos, ¿sí? Y, bueno, la mayoría de los asteroides, a grandes rasgos, se pueden clasificar en tipo C, son los carbonosos, los famosos carbonosos, tipo S, son silicatos, silicatados o rocosos, como quieran, y los tipo M, que son los metálicos, ¿sí? Que están compuestos por níquel y hierro. Y esto es muy importante porque, según quien sea el progenitor, digamos, del cuerpo que luego impacta la superficie, es qué proceso el que participó en la formación del cuerpo. Bueno, esto es lo que les quería decir, por ejemplo, de los asteroides tipo C, ahora vamos a ver un poquito más esto, pero quería que quede un poquito, bueno, quería que lo relacionen y no quede medio perdido. Sí, los asteroides tipo C generalmente dan meteoritos tipo chondritas, que ahora los vamos a ver, y después tenemos asteroides tipo M, que nos dan meteoritos metálicos, y finalmente los tipo S, que dan origen a los que son acondritos y los que son mixtos, o metálicos rocosos. Bueno, les dije, a nosotros los meteoritos nos dan información de su formación y al mismo tiempo esa información podemos utilizarla para entender, no sé, el origen del sistema solar. Acá es el ejemplo claro de lo que les digo. Los chondritas son meteoritos que se caracterizan por tener cóndrolos. Su composición es similar a la del sol sin los volátiles que tiene el sol, los volátiles tipo hidrógeno, aéreo. ¿Por qué es tan importante los chondrolos? Imagínense el inicio del sistema solar, todavía no están los planetas, hay lo que llamamos un protosol, está la nube compuesta por polvo, gases, y mucha turbulencia, mucho movimiento de masa de un lado para el otro, medio caótico, digámoslo de alguna manera. ¿Qué pasa? El polvo que se acerca al sol empieza a fusionarse, a derretirse. Y por los movimientos que les dije de turbulencia, son expulsados hacia la parte externa de la nebulosa. Cuando son expulsados hacia la parte externa de la nebulosa, se van enfriando. A medida que se van enfriando, van cristalizando unos minerales, que son la olivina, piroxeno, y se forman gotitas de estos minerales. ¿Qué pasa? Estas gotitas empiezan a chocar entre sí, y son los que van a formar cuerpos más grandes, que son los que nosotros llamamos asteroides tipo C, que son más carbonosos. Y son los que luego van a darnos el material que conocemos como chondritos, que es el que nos da la información de los componentes que tenía el sistema solar en un minuto. Después tenemos los metálicos, que están hechos casi por completo de hierro y níquel. Acá en la exposición hay uno que después lo pueden levantar, tocar, que es pesadísimo, que viene del campo del cielo y después lo van a ver. Bueno, se distinguen entre ellos, o sea, esta es una clasificación muy global, es muy simple, porque si no ya sería mucho más aburrida de lo que puede ser. Y bueno, se distinguen por algunos elementos, como el gallo, el germano, como el níquel. Y después tenemos los metálicos rocosos, ¿sí? Son metálicos de hierro y roja, son una mezcla, generalmente son olivinas con metales en el amándolo, digamos. ¿Y cuál es el origen de estos dos? Porque están relacionados en realidad, el metálico y el metálico rocoso, con estos que son los acondritos, que son meteoritos que cristalizan de los magmas y no tienen cóndulos, por eso se llama acondritos. Estos tres están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Bueno, yo les dije que en un principio la nebulosa generaba, bueno, estaba formada por polvo y gas, teníamos estos pequeños cóndulos que empezaban a chocar entre sí y llega un punto que aumentan el tamaño, simplificando un poco las cosas, y acumulan calor. Ese calor permite lo que nosotros llamamos diferenciación. ¿Sí? Los asteroides o los cuerpos, no asteroides, los cuerpos, se empiezan a diferenciar. Como la Tierra. La Tierra, todos sabemos que está dividida en capas, tiene la corteza, que es la parte más externa, un manto y en el centro un núcleo. Bueno, esa división no es azarosa, simplemente los más pesados se fueron hacia el centro del planeta y lo más liviano quedó hacia la corteza. Entonces la misma analogía podemos decir, de hacer con estos cuerpos. Los acondritos corresponden a lo que sería la corteza, o sea, los elementos más livianos, los metalrocosos, son los que corresponderían al manto, y los metálicos a los núcleos. Se destruye tal vez un cuerpo, y bueno, quedan bollando o volando, digamos, esos cuerpos por el espacio. Bueno, y después, como les dije, teníamos los planetarios, que entran dentro de la categoría de acondritos, porque, ¿qué pasa? Un cuerpo impacta en un planeta, por ejemplo Marte, y la eyecta es expulsada del planeta. O sea, el impacto es tan fuerte que hace que el material salga expulsado del planeta y empiece a derivar por el espacio. Y algunos son atraídos por la gravedad de la Tierra y, bueno, impactan en nuestro planeta. ¿Cómo sabemos que son marcianos? Bueno, tienen ciertas composiciones y ciertas burbujas, entre comillas, con gases que podemos decir que son de ese planeta. Es un estudio, bueno, en sí, pero créanme que podemos decir que son marcianos. En general, los meteoritos que se encuentran en la Tierra llevan como nombre el lugar de donde se encuentran. Así que les dejo unos ejemplos para que miren. Bueno, una cosa muy interesante de los meteoritos marcianos y en particular unos encontrados en la Antártida, en realidad es uno en particular, una exploración en 1984 encontró un meteorito que se encontraba en el Alan Hill, que es un lugar en la Antártida, y, bueno, lo dejaron ahí y en un tiempo después hicieron un par de estudios y con microscopio, bueno, de alta definición, digamos, encontraron un rasgo que se asemeja a lo que nosotros conocemos como cianobacterias. Son cianobacterias, bueno, acá a la izquierda pueden ver unas cianobacterias que son de acá en la Tierra, fósiles, y, bueno, encuentran ese rasgo en el meteorito y no saben si realmente fue contaminado el meteorito con, bueno, con seres de la Tierra o los traía con ellos. Así que tal vez podamos llegar a ser marcianos. O sea, sería un shock, pero... Una expedición que se hizo en el océano del Pacífico se encontró un meteorito que tenía baterías marcianas que se ponían desde el espacio. Fueron confirmadas por la NASA. Yo por ahora no encontré, pero... No, no encontré la comprobación. Nadie se arriesgó tampoco, por las dudas. Pero bueno, esto quedó, está en el tintero, es una teoría y, bueno, hay que tenerla en cuenta, me parece. Igual, todavía no explica el origen real de la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo esto explica que tal vez somos marcianos, pero cómo llega esa vida a existir no está resuelto. Bueno, no sé si alguien se lo preguntó, yo me lo pregunté, ¿por qué encontramos realmente meteoritos en la Tierra? Y, bueno, esto está asociado con el tipo de impacto o el tipo de... Sí, el tipo de impacto del meteorito, ¿no? Del cuerpo que ingresa a la Tierra. ¿Qué pasa? Generalmente los meteoritos que nosotros encontramos tienen un origen de cuerpos que son relativamente pequeños. ¿Sí? No son cuerpos gigantes de kilómetros y kilómetros. Son cuerpos de, no sé, 300, 400 metros, un kilómetro, ya sería mucho, pero son cuerpos relativamente pequeños. ¿Qué pasa? Estos cuerpos, al ingresar a la atmósfera, por alguna razón que escapa a nosotros, explotan en el aire. Al explotar en el aire, expulsan material, y ese es el material que nosotros encontramos en la superficie. A la explosión, al cuerpo que explota, le dicen bólido, que en realidad los cuerpos proyectados son meteoritos porque infaltan en la superficie. ¿Sí? Tenemos casos muy conocidos de estos. De hecho, casos bastante cercanos a nuestra era. Por ejemplo, el famoso bólido de Tunguska, en Rusia. En realidad, nunca se supo muy bien qué es lo que ocurrió, pero, bueno, se encontraron algunos cuerpos. Pasó en 1908, así que la información se transmitió, no por WhatsApp, así que era más difícil hablar de qué es lo que pasó en ese momento. Pero bueno, afectó un área de los 1.100 kilómetros, 80 millones de árboles fueran tirados, se quemaron grandes superficies. Y no sé si... Bueno, se detectaron ondas sísmicas en Londres, o sea, la distancia de la implosión del cuerpo, fue bastante grande. Y en Estados Unidos llegaron a ver, durante un quepito, una luz que, bueno, se cree que fue originada por el impacto, por el bólido. Y bueno, otro que se nombró y se dieron miles de videos fue el de Chidiabins, que es en Rusia, que no sé si recuerdan, pero como los autos en Rusia casi todos tienen cámaras, creo que fue uno de los pólidos más firmados de todo. Bueno, explotó a una altura de 20 kilómetros, se sabe que era metálico, creo. Bueno, el más grande se encontró en uno de los lagos. Este es un cráter que dejó su impacto. Fíjense que, bueno, por suerte estaba el hielo para saber que estaba el impacto. Y más o menos encontraron cuerpos de hasta 650 kilos. O sea, cuerpos bastante grandes. Este me pareció impresionante, pero la onda expansión rompió los videos del teatro, por ejemplo, el teatro drama de ahí en la localidad. Y, bueno, la Argentina tiene ese tipo de eventos, pero no en nuestra no lo pudimos registrar más que por haber encontrado los cuerpos en... bueno, haber encontrado los cuerpos. en 1526, una expedición guiada por nativos y comandada por el gran Mirabal, encontró una masa de 15 a 20 toneladas que luego, hoy, es conocida como el gresón de fierro. Este meteorito era parte de una lluvia de meteoritos que ocurrió hace 4.000 años denominada Campo del Cielo. Y, bueno, ocurrió... Campo del Cielo estaría en este sector, pero ocurrió todo en una franja, si se pueden encontrar en una franja cuerpos de esas... bueno, cuerpos meteoritos. meteoritos, por favor. Bueno, lo interesante... Bueno, dicen que... Bueno, por estudios dicen que el cuerpo era un asteroide de al menos 800 toneladas, ¿sí? Proveniente del cinturón de esteroides. Lo más interesante que tiene el lugar es que tiene el segundo meteorito más grande conocido, ¿sí? De al menos 37 toneladas, ¿sí? En el chaco, ¿sí esto? de 37 toneladas y el nombre del meteorito es el chaco. El más grande está en Namibia y se llama Ova y es más o menos de 60 toneladas, así que... falde. Esto mide más o menos 2 metros, así que es bastante pequeño y tiene una base muy grande. como siempre hablamos de los meteoritos y cómo se encuentran, me pareció interesante traerles un poco, traerles una campaña que hizo el doctor Mario Estanuelo y que por suerte me prestó las fotos para mostrarles cómo se encuentran en el campo estos meteoritos. fíjense, están enterrados, ¿sí? a unos metros, centímetros, como que uno los ve y no les da ningún valor, ¿no? porque están todos, no son muy bonitos. bueno, estas son las zanjas que se teneran, simplemente se pueden hacer estudios mucho más profundos pero con un detector de metales y el meteorito está bastante superficial se pueden detectar estos cuerpos. Bueno, un trabajo y cuando estamos ahí en Campo del Cielo no vemos cráteres, uno asencia siempre un meteorito con un cráter. Bueno, como les dije, el cráter implica otra energía que ya vamos a ver un poco sobre el tema pero como habíamos dicho este cuerpo explota en altura, no sabemos ver la altura y, bueno, los cuerpos van a cierta velocidad como hoy se entierran un par de unos centímetros, digamos. Cuando estamos en Campo del Cielo no vemos los cráteres, vemos superficies llanas o que son casi imperceptibles que tienen forma de cuenca pero, bueno, necesitamos un estudio un poquito más más al detalle por ejemplo no sé, con algún dron hacer algún un den de alta resolución y, bueno, vemos que fíjense las diferencias entre 0,2 y como 20 centímetros de diferencia puede tener esto de diferencia. Entonces, o sea, no podemos decir bueno, acá hay un impacto de meteorito. Después, cuando vemos en profundidad tienen ciertos rasgos que son característicos en el impacto. Fíjense, como les decía, los bólidos no generaban cráteres grandes pero algunos cuerpos alcanzan a encontrar la superficie y realmente dejan una barca. fíjense la luna que tiene unos cráteres que son los que más nos gusta mirar, Marte también tiene unos cráteres y en la Tierra no tenemos tanta cantidad de cráteres no por que no hayan ocurrido impactos de esa magnitud simplemente porque en la Tierra hay procesos exógeros que van erosionando y tapando estos cuerpos. Probablemente los podamos encontrar rellenos digamos o bueno no tan marcados. De hecho hay una ciudad creo que en Alemania que después de 100 años se dieron cuenta que estaban viviendo en un cráter de impacto. Bueno ¿Cómo se generan estos cráteres? El cuerpo ingresa a la atmósfera es de un tamaño bastante importante para no desaparecer para no perdón para no no estar en la en altura o no ser destruido en la atmósfera y bueno generan una cavidad hay procesos físicos que no tiene sentido que les cuente pero lo más interesante es que la fuerza del impacto lo que genera es una una inversión del suelo las capas que están mucho más abajo salen a superficie y cubren capas que estaban en la superficie y esto es importante por la edad porque nosotros los geólogos tenemos el principio de horizontalidad muy importante que todas las capas se depositan horizontalmente que es lo más antiguo está por debajo de lo más nuevo entonces cuando nosotros vamos al campo encontramos capas si estamos cerca de la cresta encontramos del cráter encontramos capas o material de las capas más viejas encima de las más nuevas bueno este es un caso particular de impacto generalmente cuando son de mucha mayor magnitud las ondas las ondas de choque viajan a través del terreno y encuentran una superficie mucho más dura y rebota entonces encontramos en medio de un cráter un pico eso nos está hablando de que es un impacto mucho más fuerte bueno los cráteres tienen como característica una cresta son circulares algunos tienen un poco delipse pero es una cuestión del ángulo con que nos impactan bueno la forma del cubete es característico y bueno según como les decía si encontramos algunos rasgos dentro de los cráteres podemos decir si tienen si fueran generados por mayor o menor energía tenemos algunos que son muy simples algunos con múltiples anillos cuando tienen múltiples anillos es que la energía se propagó la onda de choque a través de la superficie y generaron distintas o sea más de una cresta bueno características por ejemplo del cráter de impacto en Marte en Marte como la superficie tiene agua congelada al momento de generarse este impacto se derrite y en vez de ver eyectas o material expulsado vemos como como un lodo que lo cubre o sea tiene una aureola digamos que es que es esto se derritió el permafrosi y después se devolvió a cancelar bueno en la tierra encontramos cráteres como les dije están bastante erosionados por ejemplo en Canadá esto es un tiene un pico central fíjense está bastante trabajado por eso no es tan tan sencillo verlo bueno lo mismo bueno esto es justo también en Canadá fíjense que tiene más de una más de una de una cresta o sea es un lago bastante circular y fíjense que tiene en medio islitas que están también circulares bueno y llegamos a la parte más divertida que serían los impactos que generan eventos bastante catastróficos tenemos que abocarnos al ejemplo de los dinosaurios hay muchas teorías sobre la función de los dinosaurios no solamente por el impacto de un meteorito sino muchos factores simultáneos por más de un meteorito el impacto de más de un meteorito pero bueno esto es tema de debate todavía pero lo más aceptado hoy es el impacto del meteorito con unas erupciones volcánicas simultáneas bueno podemos reconocer el impacto el lugar del impacto lo hemos encontrado en realidad no es que lo reconocemos a simple vista esto es la tierra hace 65 millones de años porque siempre sabemos que bueno en México está el cráter pero como estaba la tierra en ese momento tenía una configuración similar a la que tenemos hoy tenía unos mares que son epicontinentales que son mares muy bajos pero teníamos un poco de tierra donde impactó el meteorito lo interesante es que se pudo hacer una perforación alrededor digamos o cerca del cráter de impacto que se supone que es el cráter de impacto y se lo relacionó con la estratificación del con la estratificación de geológicos o sea con los estratos geológicos y el tiempo las edades ahora les voy a mostrar bueno como lo encontramos hicieron estudios geofísicos de la zona el impacto se supone que es en la península de Yucatán la región es de Chixxulú en México cuando se hace el análisis de este cráter que se encuentra vemos que tiene las características típicas de un cráter con ¿cómo se llama? con cresta acá hay unas estructuras que son clásicas de un impacto tiene un levantamiento en el centro del cráter y bueno tiene más de un anillo como les decía ¿sí? lo que encontramos en al hacer este este pozo que les dije esta perforación en el en el mar encontramos una secuencia con sedimento con fósiles de la edad de los bueno de los microfósiles de esa edad 65 60 millones de años y luego encontramos material de la yeca que esto es lo que yo les decía que encontramos material de la inversión del impacto del meteorito luego encontramos material de cenizas cenizas generadas por el por el impacto y finalmente nuevamente sedimentos con microfósiles posteriores a los dinosaurios entonces esa es una de las razones una de las copificaciones de que potencialmente ese cráter puede haber causado la extensión de los dinosaurios ¿qué pasa? cuando impacta este gran cuerpo imagínense que tiene aproximadamente 10 kilómetros este cuerpo de diámetro es una masa muy grande no se encuentra restos de él pero generó grandes tsunamis incendios forestales de gran magnitud noche o sea el polvo que levanta todo eso genera oscuridad durante mucho tiempo y genera muchos cambios climáticos y bueno con todo esto que les estuve hablando entonces ¿qué es lo que podemos hacer? bueno tenemos la información de los cráteres tenemos la información de los meteoritos de su material se han hecho estudios o sea generalmente cuando vemos la superficie de un planeta mientras más impactos tiene más antigua es se ha hecho una estadística del tema entonces con toda esa información se ha recopilado y podemos ver que podemos hacer una relación entre el tamaño o el diámetro de un cuerpo o sea de los cuerpos que impactan en la tierra y el tiempo de recurrencia el tiempo en que se repiten los impactos ¿sí? fíjense que los cuerpos más pequeños ocurren cada 30 microsegundos o sea por eso habíamos sentido las fugaces pero los cuerpos más grandes pudimos se puede se ha establecido una edad de recurrencia de al menos 100 millones de edades o sea zafamos porque tardan 35 millones de años para cumplir los 100 millones los dinosaurios del cilindro van a ser 65 así que por ahora no nos tenemos que preocupar de ello pero cuerpos de menos de 10 kilómetros igual pueden generar grandes cuerpos de 100 metros pueden generar grandes eventos según donde caigan etcétera pero no hay que hacer la plancha si lo decimos así entonces ¿qué debemos hacer? la idea es empezar a buscar estos cuerpos en el espacio ¿sí? saber dónde están etcétera hacer un seguimiento de los cuerpos que creamos que están dentro de nuestra trayectoria hay cuerpos que generalmente orbitan y atraviesan la órbita terrestre pero no coincide el momento de impacto porque bueno llegamos minutos después o ya pasamos por ese lugar entonces hay que hacer un seguimiento para ver si realmente esos cuerpos que encontramos pueden impactar en la tierra y después tenemos que caracterizarlos saber de qué están hechos porque es importante entender qué daño pueden causar porque tal vez es el tamaño pero el material que nos compone no generaría un grave peligro para nosotros y lo más bueno lo más novedoso es que la estrategia hoy en día es intentar desviar estos cuerpos ¿sí? no quedarnos con bueno hagamos un búnker a 20 kilómetros de profundidad y íbamos a ir y lo más importante que también me parece que es lo que estamos haciendo hoy es coordinar eventos y con la comunidad para que esté entendida o enterada de estos temas y educar también con respecto a eso bueno estas son algunas de las estrategias que me parecieron muy interesantes para desviar directamente los cuerpos o asteroides que puedan implicar un peligro para nosotros este es un proyecto de la agencia espacial japonesa que es construir una vela ¿sí? y aferrarla al asteroide y que el viento solar desvíe ese cuerpo ¿sí? otras otras estrategias son impactos cinéticos ¿sí? generar alguna explosión o arrojarle a algún cuerpo y que eso genere un desvío del mismo asteroide pero bueno lo principal siempre es cómo los vamos a estudiar salió hace muy poco relativamente poco el no sé si sería aterrizaje porque en realidad aterrizó en lo que sería un cometa o un asteroide el Rosetta ¿se acuerdan? que la ESA la Agencia Espacial Europea hizo una hizo una misión de 10 años y se cumplió hace poco los 10 años con el aterrizaje de con el aterrizaje de un sensor en la superficie del cometa bueno lamentablemente no calcularon bien algunas cosas y bueno no pudieron obtener tanta información pero se logró llegar a ello y después bueno hay distintos cuerpos que son controlados constantemente por ellos por distintos sensores y bueno y finalmente esto ya es más visionario y bueno con una población de crecimiento etcétera es la obtención de recursos minerales de los asteroides tenemos cuerpos que son casi 95% de hierro entonces podemos obtener el hierro que necesitamos para nuestra vida cotidiana hay muchas muchas pero muchas misiones o planificadas con ganancias con costos de millones y ganancias de muchos más millones pero bastante serias o sea no es un tema fantasioso digamos y bueno con todo esto que les les acabo de decir bueno quisiera saber qué opinan ustedes los mentiritos realmente oigan a los de inocentes o no así que bueno eso es todo por ahora espero no se hayan aburrido tanto aplausos 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 aplausos